Bienvenidos mis admiradores, pasen a mi camerino y siéntanse como en casa, sentado, quieto, rayos, gira si quieres, me esperan en el escenario para una gran escena de acción, así que debo correr y saltar y brincar también, ahí nos vemos. ¡El corre, salta, salva el día! ¡No, no es relámpago, es la figura de acción de relámpago! Y si llama ahora, obtendrá un rayo de peluche absolutamente gratis, por motivos obvios se venden por separado. A su perro le falta energía, las proteínas en polvo relámpago lo llenarán de alegría, solo añada una cucharada a sus canis crunchies cada mañana, las proteínas en polvo relámpago le devolverán alegría a su energía. Su perro atrapa pelotas, gira, caza gatos. Recompénselo con croquetas relámpago, el alimento natural que siempre está fresco, jamás congelado. Las croquetas relámpago son su perro increíbles. Los errores de relámpago. ¡Guarden silencio! ¡Vamos a grabar! ¡Y acción! Te chupan toda la sangre, ¿me oíste? ¡Te puchan moda la changre! ¡Corte! ¡Es te chupan toda la sangre! Las líneas son tan difíciles de recordar. ¡Acción! Te chupan toda la sangre, ¿me oíste? ¡Te puchan toda la mugre! ¡Corte! ¡Una vez más! ¡Qué! ¡No puedo decirlo! Bueno, se me ocurrió una idea loca. ¡El libreto! ¿Dónde está el libreto? ¡Acción! ¡Ya estás abajo, amigo! ¡No me lo agradezcas! ¡Tu expresión es suficiente agradecimiento! ¡Ahora llora a las cámaras! ¡Corte! ¡Es sonríele a las cámaras! ¡Oigan, qué extraño! ¿Por qué habré dicho llora? ¡Ya estás abajo, amigo! ¡No me lo agradezcas! ¡Tu expresión es suficiente agradecimiento! ¡Ahora monta esta toma! ¡Corte! ¿Qué te pasa, Relámpago? ¡Estoy perdiendo la razón! ¡¿Cómo voy a ganar un premio si estoy perdiendo la razón?! ¡Acción! ¡Jamás imaginé que sería tan divertido hacer arcos estoicos reales! ¡Corte! ¡Exactos heroicos! Lo hago todo el tiempo. ¡Acción! ¡Jamás imaginé que sería tan divertido comer aros de carnicha con rane! ¡Corte! ¡Ya cómete la salchicha! Querido Relámpago, eres una inspiración para todos los perros del mundo. ¿No piensas llevar tu programa a la pantalla grande? Sinceramente, Rin Chin Chin. Hmm. Relámpago, la película. Suena como un verdadero éxito de taquilla. Haríamos audiciones sólo para perros en locaciones exóticas. ¡Ja, ja! ¡Cuántas posibilidades! ¡Ja, ja, ja! Querido Relámpago, eres mi héroe de acción favorito. Sigue con tu magnífico trabajo. Sinceramente, Rassi. Posdata, ¿puedes mandarme tu autógrafo? Ay, por supuesto, le mandaré un autógrafo. No me importa. Cuando dejen de pedírmelos, entonces sí me importará. Querido Relámpago, a mí me encantaba ver tu programa hasta que mi amo empezó a verlo conmigo. Está tan impresionado con tus trucos que está tratando de entrenarme para que los haga yo. ¿Cómo los haces? ¿Tienes un doble? Ahora estoy tan agotado que apenas puedo mantener los ojos abiertos para ver el programa. Te deseo lo mejor. Pluto, posdata, Mickey te pía saludos. ¡Ja, ja! No es encantador. Yo también soy admirador de Pluto. Esto me recuerda el episodio 42. Detuve a un ladronzuelo antes de que se llevara el bolso de una señora. Me recompensó con dinero, pero, rayos, no pude tomarlo. Además, no estaba en el libreto.